María Isabel Pérez Rodríguez, la sensación en los últimos años de la velocidad española Arranca la prueba, como no podía ser de otra manera, la calle número 8 lanzada a por la victoria María Isabel, 7'20, récord de España Récord de España, el bólido sevillano María Isabel Pérez, récord de España Es espectacular la temporada de esta chica Porque carrera que hace, carrera que mejora, se la ve en un estado de forma increíble Nada nos asombra de ella Es que está a puntito de romper una barrera muy muy seria María Isabel Pérez, plus marquista nacional otra vez, ella misma, se supera a sí misma La atleta del Valencia, el lecismo, tremendo lo de María Isabel Pérez, tremendo Es espectacular, tres veces ha corrido por debajo del anterior récord de España Desde que lo batiera, del récord de Santa Mierda, desde que lo batiera por primera vez el 9 de enero ¡Gracias! 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 Gracias.